La Cámara de Cáceres Revisión de la Cámara de Cáceres Se lo voy a encargar por los coméridos. Es de nosotros igual. Me dos crees que todas las plantas aparecen. Está verde. Este es muy grande. Sí que está verde. El problema que tengo yo es que se me reseca mucho el pelo. Y el problema es que yo pesejo. Nadie no se ríe si alguien se cae. ¿Qué? Es reírse cuando afuente a una caída. ¿Cuál es el número de la caída? ¿Cuál es el número de la caída? Trece. Trece. ¿Cincuenta y seis? ¿Eh, cincuenta y seis? Este Oscar, este con mi compañero en una mesa, yo a ti, pues, él está queriendo. Mi nombre es Leonida Ponce de León. Yuda de Cuenca. Estoy viviendo y envejeciendo y terminando mi año acá en el hogar. Yo me llamo Carmen Marzal Enriqueta. Soy chaqueña. Nací el año 41. Voy a tener ochenta. ¡No! ¡Quiero tener ochenta! Hijo de dos españoles. Amigo de España, joven, 18 o 20 años. Se conocieron en Buenos Aires. Y yo soy el primer hijo de cuatro hermanos. Viví siempre en Campana. Tengo nada más que sexto grado. Hablando, claro, le dije esto a mis hijos. Yo quiero que el día que me muero, alguien esté ahí y que hagan lo que se hace cuando fallece una persona. No que me encuentren a los quince días solo en mi casa. Ese era el miedo que tenía yo, porque varias veces me descompuse. Sí. Yo soy Elsa Valentinelli. Tengo casi siete años. Tengo una infancia muy linda. Tuve papá, mamá. Me llamo Raúl Antonio Jiménez. Nací en Guadalhuay, 1954. Ahí andaba por muchas partes yo. Hoy estoy acá en este hogar porque, bueno, me tocó este ACV. Tengo cinco pibes. Los tengo todos conmigo y vivos. Todos los días por teléfono. Pero yo no los quiero. Acá. Yo salí de las casas de ellos para estar sola, no molestar. Y ellos están enojados porque yo estoy acá. Te van a decir la gente. A mí me interesa que diga la gente. Yo estoy bien acá. Yo elegí estar acá. Mi nombre es Alicia Alcira Apesato. Tengo 72 años. De muy chiquitita. Vine a La Plata porque estaba enferma de los pulmones. Bueno, ahí me salvaron la vida. Y bueno, ya mis padres se quedaron en La Plata a vivir. Mi papá, hijo de indio, ¿no? Cuando yo tenía siete años, falleció mi mamá. Quedó él con todos nosotros a crearnos, solitos. Vivíamos en el medio de los montes, teníamos los architos. Yo soy el más dirigente de todo el lugar acá. Lo conozco y lo quiero. Y acá encuentro amistades. Compañía de estaría de la cama, de desayuno, del almuerzo. Nací en Río Luján, un pueblito acá cercano. En la casita, un pueblito de mi abuela. Me preocupaba de recibir chiquitos que no tienen. Y ahí le tocó a mí. Me lo apujaba en su cama y me dijo no, no, no. No alcanzaba. La caprichosa de chiquita. Soy única hija del matrimonio. Me casé muy jovencita, mi primer novio. Así que fue el hombre de mi vida. Sentíme liberada de un montón de cosas. Y feliz por haber criado bien a mis cinco hijos. Esa es mi mejor recompensa. Nació mi último de mis hijos. Y bueno, fue importante para mí. Porque al nacimiento de un hijo más. Y un varoncito que tenía ya tres mujeres. Me ha sucedido que me haya causado esto, ¿no? Esta enfermedad que no la esperaba. Solamente por el capricho. Por no hacer caso. Cuando se nacieron mis nietos. Tengo mis nietos también. Esos son también mi alegría. Esos son los que me llaman. Ellos me dicen, abuelito, te quiero. Esto que me toca vivir hoy, hoy, no me lo esperaba. Pero a cualquiera le puede pasar. Y ver cómo iba cambiando el mundo en sí. Y yo llegaba a mi casa. Y yo dejaba el auto abierto. Si sacaba la llave. Y yo, bueno, estaba con mi señora. Y yo almorzaba, me acostaba un rato. Y el auto estaba ahí. Hoy no lo puedo dejar ni cerrado ni adentro del garaje. ¿Cómo no? No se pierde, querida. Cuando uno nace con esas cosas, las nace y uno las tiene latentes. Que yo tengo ganas de seguir viviendo. Yo tengo 87 años y medio. Y yo tengo ganas de estar al sol. Y de ver pasar un avión que por acá no pasa. O ver un pajarito. No de estar en la cama. Porque tiene de lindo la vida poder disfrutarlo. ¿Eh? Ver un pajarito, en el caso del hornero, como hacer un nido. Mira, eso lo sigo haciendo. Sí. Me encanta. Por ahí sale una sustancia muy linda. Un dibujo muy linda. Y por ahí me salía yo medio garrafateada. Sí. Estar con mis hijos. Hacer los bizcochuelos para que vengan. Perfecto, sueño. Cómo que no sueño, proyectos y poder trabajar también. Hay que sentirse un inútil. Sí. ¿No? Se puede, se puede. Queriendo se puede. Y me gusta cantar. Yo quiero estar acá, quiero estar tranquila. A las partes que yo me escribo ahí, es a corriente. Porque ahí tengo a mi comadre, la hijada. Y tengo mucha gente a mi lado. Sí que se pueden tener sueños y proyectos. Me gusta mucho tejer, me gusta mucho proyectar. Me estoy haciendo batitas, mantillitas. Voy a hacer polainas. El cincho. Ay, ese es mi propio. Mi segundo premio. El día que ha vestido el primer rojo. La de Camara. Mis nietos. Mis hijos. La vida. La familia, mis hijos, mis compañeras. Y estar acá también. Hay cosas muy lindas de acá. Que el día que me muera, si yo quiere, me voy a llevar de recuerdo allá. Tomar mate. Amargo, eh. Como buena entreriana. Aprendí a hacer algo que nunca quería hacer en el colegio. A pintar. Mañuelitas de la mesa. Es muy buena. Seguir caminando, recorriendo caminos y cosechando amigos, amigas. Los agradezco a Dios. Todas las mañanas. De poder ver de nuevo al sol. A mis seres queridos. Un día más. Estar con ellos. ¿Te recuerdas? En los años que era muchacha, que era joven, tenía. Los años son latínicos, me diría. Y todavía no conocía el rigor de matrimonio. Y entonces está suelta. Estás activa. Estás aquí. ¿Cómo soy? Habéis un guarango de nadie que voy a conocer. Que al otro también lo tengo loco, pobrecito. Como una buena persona. Nada más. Simple, simple. Me gustaría que mis hijos me recuerden. Como lo que fui con ellos, ¿no? Dos hijatos varones. Los dos son panaderos también. Es el orgullo más grande que tengo. De verdad, yo he enseñado a hacer la panadería. Hay tanta gente que no sé que me va a recordar bien. Porque nunca tuve problemas con mis amigos. La gente de afuera nunca tuve problemas. Es como lo que soy. Ni bueno ni malo. Eso que era el criterio de cada uno, el que me conoce. No está bien lo que voy a hacer. No le doy bolicia a nadie. Yo no busco la amistad de nadie. El que es amigo mío. Es porque él vino y yo lo veo bueno. Y se forma la amistad. Muchos me dicen acá. Es un asqueroso. Pero no molesto a nadie. No provoco. Me quedo con mi asquerosidad. Y que me recuerde como lo que soy. Que mis hijos me vean como un padre bueno. Porque hay padres buenos que tienen mucho dinero. Y hay padres buenos que no tienen tanto, pero que son tan buenos mejor que los otros. Que me traen con mi apariencia. Siempre se acuerden de la... de la lecite. Rápido. Rápido. Rápido a esa unidad. Llega a la venga. No me he quitado. ¡Gracias! ¡Gracias!